Bien, cada año llegan niños mejores, yo no sé por qué, pero son realmente fantásticos. Yo no les voy a alargar el tema, sino que va a abrir el fuego el premio Revelación de Andalucía. Compite como cantante y una gran voz. ¡Abraham Mateo! Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel. A la espida de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve piedra. Y me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. No sabré por qué te vas, amor. Te vas, amor. No te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en tu sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. No sabré por qué te vas, amor. No sabré por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Al Premio Revelación Nacional. Consiste en una beca de estudios, más placa de la organización y representar a España en los premios Beo-Beo Internacional. Premio Revelación año 2008 para Abraham Mateo. No me lo creo, no me lo creo. Enhorabuena, Abraham. Y vamos todos a levantar los brazos, todos a cantar juntos. Eso es. Gracias a las siete de Televisión Autonómica de la Región de Murcia y a todos vosotros, a toda España. Gracias. Amor y paz, amor y paz, amor y paz, amor y paz. La guerra es un tormento que solo acabará si existen muchos niños cantando amor y paz. Venir a mi guitarra, trepar mi libertad. Busquemos la esperanza cantando amor y paz. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Gracias. Gracias. Hasta el año que viene. Nos vemos en la final nacional. Gracias. Amor y paz, amor y paz, amor y paz, amor y paz. Un niño está llorando, un niño está llorando con lágrimas de sal. Alcánzale una rosa y vamos a cantar. Venir a mi guitarra. Venir a mi guitarra, trepar mi libertad. Busquemos la esperanza cantando amor y paz. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Adiós, feliz navidad a todos. Amor y paz, 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 amor y paz. Adiós.